Uno de los sectores económicos más golpeados por la pandemia de COVID-19 son los bares y discotecas en Boyacá. Para no llevarle la contraria al gobierno nacional sobre la reapertura de estos negocios con la condición de no vender licor, líderes del gremio indicaron que deben reinventarse. Muchas discotecas, muchos bares están intentando funcionar, operar a manera de restaurante o gastrobar, porque eso es una solución al corto plazo que les permite por lo menos ponerse al día con la nómina, pagar los servicios públicos. No es que sea muy rentable, por eso también es bien importante que las administraciones comiencen a ponerle el acelerador a estos temas. El líder gremial destacó la apertura de restaurante, ya que de allí tomarán muchas normas de bioseguridad para aplicar en los gastrobares. Y estos pilotajes tienen que tener tres características. La primera, que en todo tiempo se esté protegiendo la bioseguridad de las personas. La segunda, que sea atractiva para el consumidor, que si usted va con su esposa y paga un plato de una pasta, por ejemplo, bien costosa, por lo menos la pueda acompañar con una copa de vino, porque si no usted se quedaría en su casa, no le sería atractivo. Y la tercera, que sea rentable para el empresario. Esa rentabilidad, ¿cómo se ve? El 40% de las ventas de un gastrobar está reflejado o es origen del consumo de alcohol de sus usuarios. El 40%. En un breve sondeo que NST Noticias hizo en la plaza de Bolívar de Tunja, los ciudadanos indicaron que les suena la idea de los gastrobares, donde esperan ir para poder distraerse del prolongado encierro por la pandemia. David Contreras dijo que en septiembre serían posibles los pilotajes de este novedoso negocio en Boyacá. Sus manos jamás se detienen. Trabajan sin descanso por el bienestar de su gente. Son las manos de hombres. Son las manos de mujeres. Son las manos de hijos boyacenses. Así es Boyacá. Tierra de campesinos, de gente noble, gente que se levanta a diario con firmeza y no retrocede a pesar de los malos tiempos. Es la tierra de padres, madres y abuelos que crecieron sabiendo que en sus cultivos está el destino de los pueblos. Es tiempo de extenderles nuestra mano, de abrazarlos con nuestros actos y decirles que estamos para ellos. Boyacá te abraza.